¿Qué es un trauma físico? Que se ocultan en el subconsciente y se enmascaran, se niegan, se enmascaran quizá porque nos da miedo de esa emoción, sentir eso y se manifiestan como somatizaciones o hiper emocionalidad, pues por ejemplo a lo mejor darle muchísima importancia a una cosa que no la tiene o pegarte un disgustazo tremendo por algo que tampoco... Pero en realidad esa no es la emoción principal, sino que eso está tapando otras emociones que están ahí guardadas. Estas en este caso son emociones falsas. Y ocultan las verdaderas emociones porque nos parecen demasiado... nos da miedo, ¿no? O no las identificamos siquiera, o sea, tienes ahí un algo que te está condicionando, pero tú lo estás manifestando en somatizaciones. ¿Se puede comparar con la quidia gresa o no? No, yo creo que no. No, hombre, en cierto modo sí, pero... No lo sé. Es que esto siempre hay un trauma de fondo y... En cierto modo sí, pero vamos, del todo no. Entonces las somatizaciones pues pueden aparecer, pues o como síndromes complejos y cambiantes. Pues personas que te diré yo, yo qué sé. El colon irritable, mareos, mil cosas, ¿no? Taquicardia, padecimientos de todas clases, ¿no? Pues al final la gente pues va al médico, no le encuentran nada, acaban en el psiquiatra. Y al final pues puede ser eso, ¿no? Que hay unas emociones ahí que están funcionando y están siendo tapadas, ¿no? Y los síntomas son reales. O sea, realmente el cuerpo siempre habla. Mira, el libro este que decimos de Luis Agé, pues el cuerpo siempre está hablando y está manifestando otras cosas, ¿no? Entonces ponía considerar, no quiero decir que... Pero vamos, en caso de fibromialgia y fatiga crónica, porque sí que es una enfermedad que nos ha llegado a saber el origen y que tiene mucho de psicológico. He visto algún caso y desde luego son personalidades bastante parecidas. Porque son muy responsables, muy exigentes, con un estándar muy alto consigo mismas, ¿no? Entonces yo sí que creo que tiene mucho componente psicológico la fibromialgia. Siendo física, porque realmente el dolor existe, o sea, de hecho la gente le dan las invalidas y todo. Y luego también considerar esta flor en enfermedades de la piel con mucho componente psicológico. Por ejemplo, la psoriasis, el eczema. Estas manchas que a veces salen, que no se sabe por qué, y luego pican, pues tipo... No, hay manchas, a mí es que no me acuerdo del nombre, que a veces no hay manchas como rojas, sin más ni más, y luego pican. Bueno, pues eso, picores a lo mejor que no hay explicación. Pues mirar a ver... Mira, a ver la que decía esto. ¿Es un dermatitis? Sí, la dermatitis, estas... Es que las enfermedades de la piel son muy fastidiadas porque muchas veces no se llega a saber... Que no se ven de qué son. Entonces, pues es que la piel, claro, es la manifestación de muchas cosas. Por ejemplo, cuando las verrugas o las verrugas tienen un componente viral, o también la humedad les favorece, ¿no? Pero yo también he leído que cuando te sale una verruga en un sitio es como indicativo, como si damos una liberación del cuerpo en ese punto. Y eso sí que lo he comprobado porque a mí me han salido verrugas que digo, jo, esto es la de la vesícula o la de... Yo no sé, de un punto que tienes ahí flojo y te sale una verrugilla ahí. Y luego también se puede ni de ella sola. Yo creo que sí. Si esto ha salido y luego a los dos años se va... Yo creo que sí. Pues están pequeñeciendo, pues qué curioso. Sí, 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 yo creo que sí. Entonces, pues, bueno, esta es la que decía esto de morada y rosa. Que es que es una flor... Yo no sabría decir... No sé, los pétalos y los sépalos y todo eso. Es que es muy rara. No la sé yo... Pero vamos, lo esencial es que mira la tierra, ¿no? Y los colores, pues claro, y como hemos visto antes en el epiluvio. Y no sé cuál hemos visto más que era rosa. Pues el rosa siempre es suavizante, calmante. Y el morado, pues también. Entonces, bueno, la esencia, pues, ¿qué produce? Que se identifiquen esas emociones ocultas y se tome contacto con ellas. Por empezar por identificar que ahí hay algo, ¿no? Que es el paso anterior a aceptarlas y comprenderlas. Entonces, se produce una catarsis que al principio puede que te pongas peor. O sea, en el sentido de que tengas, pues yo que sé, taquicardia o que te dola la cabeza o algún tipo de manifestación física. Pero luego eso mejora y se libera y se sana el cuerpo. Entonces, es una esencia catártica. Sí, no sé, parece como una bailarina, ¿verdad? Sí, es muy rara, es una flor muy rara, pero muy bonita, ¿eh? Es preciosa. Sí, yo creo que lo de arriba parecen los sépalos y los pétalos lo de debajo. Pero vamos... Pero que eso es mejor que lo analizaría, ¿verdad? Sí, yo creo que lo de la asignatura es, a ver, en teoría pues explican las cosas y tal, ¿no? Pero luego cuando ves una planta ves la impresión que te produce, ¿no? Si muy tiesa, si en este caso, pues te mira para abajo, en la otra que mira para arriba. Es una sensación de libertad. Está como volando. Sí. O que no sé, que sí que saca, saca las cosas, saca para afuera. Como si te liberas, como si tomas conciencia y te liberas. Y lo de tus puñetes, está muy bien sacado. Sí, es que es muy bonita, es curiosísima. ¡Gracias!